Hola que tal, me presento, soy Horuge y te doy la bienvenida a este, tu canal de gaming. Aquí encontrarás diverso contenido sobre videojuegos que yo disfruté elaborando en su momento hace ya algunos años. Este canal lo tuve que abandonar por cuestiones laborales, pero bueno, después de un tiempecito aquí estoy de regreso una vez más para tratar de devolverlo a su antigua gloria, su muy pequeña gloria. Si el canal te agrada, si algún contenido te gusta, agradecería que te suscribieras al canal y actives la campanita. De esa forma serás notificado cuando haya nuevo contenido. Pronto iniciarán grandes proyectos para este canal, así que más te vale estar aquí. Hasta luego, chao chao.